Amigos de The Coaster Central, ¿cómo están? Espero que se encuentren bastante bien. El día de hoy nos encontramos en Six Flags México para conocer sus nuevos eventos. Héroes y Villanos Fest, las Fun Nights y Screen Break. Les vamos a mostrar a detalle todos los que estos grandes eventos ofrecen. Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Bastante espectaculares. Primero, ¿cómo surgió la idea? El año pasado vimos el festival de los Looney Tunes y la Liga de la Justicia y estuvo padrísimo. Pero ahora viene una versión mejorada porque ahora ya tenemos villanos de DC. Y lo mejor, The Joker viene con sus explosiones de colores. Nos deslumbró, nos asombró. ¿Cómo surgió esta idea? Pues, lo has descrito bien. Nosotros, año con año, siempre ya saben que la marca siempre está buscando como tal experiencias nuevas que ofrecer. Y el año pasado pudimos disfrutar del festival de Looney Tunes y Liga de la Justicia. Pero este año llega Héroes y Villanos Fest porque hemos añadido ahora la interacción y la gran participación de los villanos de DC. Que en este momento vienen a ser de las suyas contra la Liga de la Justicia. Vamos a poder ver presentaciones con ellos en teatro infantil. Y también vamos a poderlos ver interactuar en Héroes y Villanos para ir. ¡Wow! Eso es bastante genial. Y también nosotros como visitantes podemos interactuar con ellos, tomarnos una foto ya sea con los superhéroes o los villanos. Así es. Estas presentaciones están creadas para ustedes y obviamente para que puedan convivir con su personaje favorito y tomarse la foto. Esto, el tomarse la foto cierra el momento perfecto y tu día especial en nuestros parques. Días de diversión, no solo los dos mecánicos, sino acompañado de todos los personajes de DC Universe, los villanos y también los Looney Tunes. Pero también vemos que no solo llega esta versión muy mejorada, sino también vemos dos nuevos conceptos. Que uno también llegó a Hurricane Harbor, Wax Tepex, que son las Fun Nights y Screen Breaks. ¿Nos puedes explicar más a detalle cómo son las Fun Nights? Así es. Las Fun Nights se crearon para extender el horario de operación del parque para aquellos que todavía quieren fiesta y siempre terminan diciendo ¿De aquí a dónde? Ah, pues de aquí a Six Flags. Quédense con nosotros, permanezcan en este ambiente de fiesta porque en este horario extendido vamos a poder disfrutar de música en vivo con una banda que hace covers en inglés y en español. Nos van a poner a bailar y también en pueblo mexicano vamos a tener mariachi. Y para aquellos que nos encanta cantar a todo pulmón las canciones típicas mexicanas, ahí vamos a poder hacerlo. Acompañado de unos ricos taquitos, cerveza, refresco, lo que ustedes quieran para que esta fiesta dure mucho tiempo más. Si ya estás cansado de subirte a los juegos mecánicos después de todo un día de estrés, quédate a disfrutar de nosotros en esta fiesta. Eso es bastante, bastante interesante y es una gran novedad para el parque. De hecho, hace rato yo estaba bailando, no sé si bailar electrónica o también bailar cuando cantó Selena con su Tex-Mex. Dije, no, ya estoy emocionado para bailar. Pero, ¿estas actividades tendrán algún costo adicional o con la admisión ya están incluidas? ¿Nos podemos quedar o sí podemos ya estar de uso gratuito? Con la admisión ya están incluidas. O sea, si ustedes llegan desde la mañana y se quieren extender su visita hasta la noche, ya no tienen que pagar algo adicional porque ya están dentro del parque. Es importante mencionar que si tú vienes nada más a Fortnite, ahí sí va a tener un costo. No es gratis, solamente es gratis a las personas que ya están dentro del parque y que ya pagaron su admisión. O la pagaron o entraron con su membresía o su pase. La verdad es una experiencia que no se deben perder, pero hay algo que nos llamó más la atención y que es Screen Breaks. Un concepto que originalmente estaba en Estados Unidos y ahora ha llegado a México para todos los fanáticos de Festival del Terror que ya no podemos esperar en septiembre o que por alguna razón no hayamos podido entrar a alguna casa que nos hayan dicho ¡Ah! Nos quedamos con ganas de escape zombie o con Hotel Sinistre y ahora vamos a poder disfrutarlo en Screen Breaks. ¿Nos podrías platicar más de este concepto? Es una gama de entretenimiento diferente. O sea, ya de todo lo que les comentábamos y platicábamos que tenemos música en vivo, mariachi y todo, también vamos a tener zonas de terror. Esto lo vamos a poder ver en el pueblo francés, en tres atracciones que están juntas, que es Hotel Sinistre, Escape Zombie y Terror en París, que fue un regreso para que ustedes revivieran esos momentos en estas atracciones famosas. Y va a tener, estas tres atracciones va a tener su costo de admisión por aparte, para que ustedes se preparen si están dentro de Fortnite. Esto tiene un costo adicional, pero bueno, va a valer muchísimo la pena. Vamos a tener personajes de terror invitándote a estar con ellos. Eso es algo bastante, bastante increíble. Pero una de las dudas que más nos comentaron, ¿se va a manejar igual que Festival de Terror que manejaba las tarjetas y te incluían las atracciones? ¿O va a ser otro formato para poder adquirir estas atracciones y poder entrar? O, por ejemplo, no sé, Escape Zombie ya la conocía, pero me encantó Terror en París y quiero entrar otra vez. ¿Será otro formato? ¿Será el mismo que Festival de Terror? No, por lo pronto ahorita lo vamos a manejar con un costo independiente. Festival del Terror es otro concepto que ustedes bien saben, que es por aparte, que incluye brazaletes y todo. No, aquí nada más va a ser el costo para estas tres atracciones que vienen juntas. Una experiencia que no se pueden perder. Y pues ya saben, si no llegaste a visitar Escape Zombie, Hotel Sinistre o te perdiste Terror en París, que tiene ocho años de que se presentó por última vez, lo puedes hacer, esta es tu oportunidad y aprovechar también este Scream Break. Y una pregunta más respecto, sabemos de que todos los festivales tienen su comida temática, Festival de Terror las tuvo, Christmas in the Park las tuvo y también eventos pasados. ¿Este igual va a tener comidas y bebidas temáticas? Así es, todo está lleno de colores. Aparte de que ya les platicamos que vienen en nuestra Liga de la Justicia, Villanos y Looney Tunes, todos ellos van a detonar en ciertas partes del parque colores. Van a tener destellos de colores, polvos de colores, confeti de colores. Todo es de colores para que ustedes vivan esta temporada de primavera al máximo y estos colores han caído en los alimentos. Alimentos de colores, palomitas de colores, donas, manzanas, funnel cake de colores y sin olvidar las comidas temáticas de nuestro pabellón VIP, que en este caso tenemos un menú orientado. Una más. Una forma de tener una experiencia completa aquí en Six Flags México. Finalmente mencionaste de que terminando el rally venimos a las Fun Nights, pero por ejemplo, en horario que por ejemplo lleguen a chocar Fun Nights y operación de juegos mecánicos, ¿los juegos mecánicos cierran una vez que inician las Fun Nights o operan un momento más hasta que cierre el parque por completo en área? También porque vamos a operar el parque por lo regular de 10 a 8 cuando tengamos Fun Nights y de 8 a 11 va a operar Fun Nights. Entonces, de 10 a 8 es operación del parque con juegos mecánicos y todo, entra Fun Nights sin juegos mecánicos y atracciones. Una manera también de descansar la adrenalina y tener otro tipo de diversión. Ya sabes que en Six Flags México, a pesar de tener juegos mecánicos increíbles con Superman, Medusa también están innovando en otros conceptos para que podamos tener una diversión y experiencia completa. Finalmente, agradezco muchísimo tu tiempo y que hayas podido resolver nuestras dudas y crees que puedes invitar a nuestros seguidores a visitar Six Flags México y conocer estas maravillosas temporadas, no sé cómo decirlo, entre varios festivales y cosas. Estoy emocionada, perdón. Está bien, te entiendo, porque yo también estoy emocionada de comentarles que no se olviden de visitar nuestro sitio web, porque ya hemos publicado toda la cartelera de eventos de los dos parques, tanto de Hurricane Harbor, Huastepec, como de Six Flags México. Para que encuentren una razón importante de usar su membresía o su pase, visítenos en cada temporada para que ustedes sean testigos de todo lo que hemos preparado con mucha pasión y esfuerzo para todos ustedes y que, por supuesto, se la pasen súper bien. Conozcan a nuestros villanos, conozcan nuestra anhelada de la justicia, a los Looney Tunes, coman y diviértanse con nosotros. Así que ya saben, si quieren un lugar donde pasársela bien, tener adrenalina de juegos mecánicos, tener su foto de recuerdo con los personajes de Warner Bros. como los Looney Tunes, héroes y villanos de DC Comics, bailar bajo la música, ya sea rock, Tex-Mex, cumbia, pop, o escuchar también el ritmo de la música electrónica y también vivir el terror, vengan a Six Flags México y pasen un día increíble. Y Joker también los estará invitando. Claro, por favor, no se tarden y vengan todos a Six Flags. Y recuerda, Six Flags es tuyo. Ha 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 Gracias por ver el video.